por las personas que tienen, pero también no podemos llegar a extremos en donde ahora quieran un baño de hombres, uno de mujeres, uno de lesbianas y otro de etcétera, etcétera y otro, ¿cuántos baños tendríamos que hacer? ¿Usted? ¿Que en un baño público esté mi hija y llegue una persona que es hombre disfrazado de mujer? Yo no estoy de acuerdo, si ustedes están de acuerdo, bueno.